Para mí estar acá es un honor y estoy muy emocionada de ver lo que puedo aportar al equipo y lo que el equipo puede aportar a mi crecimiento. Espero dar mi mayor talento, poder aportar al equipo, poder aportar con goles, con asistencias, con apoyo emocional y espero ganar todo lo que esté. Me definiría como una jugadora que le gusta aprender, que es muy buena compañera y que está aquí para crecer y ser feliz jugando fútbol. Muy contenta, de verdad. Para mí yo sé lo que representa representar a este equipo, valga la redundancia, representar a todos esos fans y gracias por el apoyo que siempre nos han dado. Aú Paletti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!